Amame 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 Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras son lo que eres Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme Déjate de estar diciendo que me quieres Hoy me das un beso y mañana me lo quitas Es urgente que me digas lo que sientes Pa´ra no seguir viviendo en agonía Oh no Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras son lo que eres Amame Oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras son lo que eres Para todo el mundo yo solo soy tu amigo Si te sientes sola vienes y me das tu amor Termino la angustia, hoy lo he decidido Ya, ya deja de ser niño que llora por tu querer Oh, no Déjame, no me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme A ver si a tus mentiras me lo querés Amame, oh déjame, no me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme A ver si a tus mentiras me enloquecen Amame, oh déjame 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 Amame Y deja fuera los prejuicios, decide si por fin me quieres Amame, oh déjame Ay, echa la vena a un lado y vete si haces lo que prefieres Amame, oh déjame Amame, oh déjame Y te prometo que si me quieres vida mía para siempre te voy a tener Amame, oh déjame Que ya deja de ser niño que llora por tu querer Amame, oh déjame Deja que abre No, no, no me digas que me quieres Mentiras no, engañas no, eso no va conmigo No, no, no me digas que me quieres No me digas que me quieres con promesas que no se ven No, 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 no me digas que me quieres Cambia una respuesta concreta, demuéstrame No, 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 no me digas que me quieres No digas eso, no, no, si no es verdad no digas que te mueres por mi No, 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 no me digas que me quieres Tú me sigues ocultando y ya no sé lo que voy a hacer No, 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 no me digas que me quieres Cariño, decídate Amame, oh déjame Amame de una vez, dime que me quieres Amame, oh déjame Lalo y gracias al destino por ponerte en mi camino Amame, oh déjame Camino que se me hace infinito con tu baby Amame, oh déjame Solo te pido por favor, ay no le pongas fin Amame, oh déjame A los nuestros siguen con el swing Te lo ruego Óyelo bien Amame, oh déjame Amame, oh déjame Amame, oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que me quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh déjame Amame, oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que te quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh déjame Amame, oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que te quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh déjame No me digas que me quieres sin quererme Déjate de estar diciendo que me quieres Hoy me das un beso y mañana me lo quitas Es urgente Es urgente que me digas lo que sientes Para no seguir viviendo en agonía Amame, oh déjame Amame, oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que te quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Amame, oh déjame No me digas que me quieres sin quererme No me digas que te quieres sin quererme Sabes que tus mentiras me enloquecen Para todo el mundo solo soy tu amigo Si te sientes sola vienes y me das tu amor Termino la angustia hoy lo he decidido Ya ya dejé de ser niño que llora por tu querer